Y estos son los carros para abrir la boca este año en Bogotá. Del 7 al 18 de noviembre regresa la cita bianual más importante para los amantes del mundo automotor en el país de Colombia, el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá, que llega a su edición 16 y que, como siempre, se realizará en Corferias, bajo el auspicio de la Federación Colombiana de Comerciantes, FENALCO. Automóviles, vehículos de carga y comerciales, transporte pesado, motocicletas, accesorios, entidades financieras y productos relacionados con la industria exponen en el CAV 2018, con cerca de 60 marcas que se reparten los 23 pabellones y 54.000 metros cuadrados de área que están listos para recibir a más de 200.000 visitantes. El colombiano hace un resumen de las principales novedades que se exhibirán en 12 días de feria. Fiat Cronos. Es un sedán subcompacto fabricado en Córdoba, Argentina, con motores 1.4 y 1.8, este último con 127 caballos y caja automática de 6 velocidades en opción. Audi R8 V10 Plus. Con el mismo motor que comparte con el Lamborghini Huracán, llega la máquina más deportiva de la Casa de los Anillos. Se trata de un propulsor de 10 cilindros, 5.2 litros y 570 caballos con tracción total 4. Alcanza 324 kilómetros por hora. Alcanza 324 kilómetros por hora. Chevrolet Blazer. Regresa este icónico nombre al portafolio de Chevrolet. Se ubicará entre la Equinaz y la Traverse, es decir, por el orden de los 120 a 150 millones de pesos. Tendrá motores 2.5 de 193 caballos o un V6 3.6 de 305 caballos con cajas de 9 velocidades. DS. Esta es la submarca de lujo de Citroën y anuncian la apertura de su primer concesionario en Colombia mostrando la DS7 Crossback. Una SUV mediana con motores 1.6 turbo de 180 y 224 caballos con tracción delantera, caja automática de 8 velocidades y profuso equipamiento. Volvo S60. Regresa el sedán mediano de la marca sueca con todos los adelantos en seguridad característicos del fabricante. En esta, su tercera generación, se arma en Estados Unidos para todos sus mercados mundiales y puede tener mecánicas híbridas. Seat Arona. Es una SUV compacta basada en la plataforma de Libisa y que viene a competir en uno de los segmentos más nutridos del mercado nacional. Tendrá motores de 1.6 litros y posibilidades de caja manual de 6 velocidades. Fiat 500X. Es la versión SUV del reconocido 500, lleva un motor 1.4 turbo con potencias de 138 y 168 caballos, este último con tracción total. Se fabrica en Italia y la caja puede ser hasta de 9 velocidades. BMW X5. Es la cuarta generación de esta camioneta, que crece en todas sus medidas y puede llevar hasta 7 pasajeros. Tiene motores de 6 cilindros y 3 litros en versiones diésel y gasolina. Nissan Vladeglider. Un prototipo eléctrico que muestra el futuro lenguaje de diseño de la marca, además de todos los adelantos en conectividad y conducción autónoma. Chevrolet Anix Sedan. Se conoce como Prisma en otros mercados y añade un baúl de 500 litros a la ya conocida carrocería de Lanix que llega desde la planta de Brasil. El motor es 1.4 de 98 caballos con caja manual de 5 velocidades o automática de 6. Ford EJST. Es la versión más prestacional de esta línea de camionetas, como quiera que tiene un motor EcoBoost V6 2.7 biturbo de 340 caballos y 515 nm, montados en rines de 21 pulgadas. La caja es Select Shift de 8 velocidades con mandos en el volante. Renault Tresor. Siempre acostumbrada a traer prototipos para adornar su zona de exhibición, este año mostrará el Concept Tresor, un automóvil eléctrico y autónomo para dos personas y que ya exhibió en el Salón de París. Fiat Argo. Llega desde la planta de Betim, en Brasil, con una carrocería Hatchback y el motor Firefly 1.3 de 99 caballos con caja mecánica de 5 velocidades. Mazda C Signature. Es una nueva generación del reconocido sedán de la casa japonesa. Llega ahora con motor Skyactiv G2.5 Turbo de 250 caballos, 420 nm y caja automática de 6 velocidades. Audi Q850 i5 TFSI. Es un SUV con tecnología de microhibridación el cual cuenta con dos sistemas de almacenamiento de energía, de 48 voltios y 12 voltios, además de un motor eléctrico que funciona como alternador y motor de arranque, que incluso le transmite torque al motor de gasolina, un V6 Turbo 3.0 de 340 caballos y 500 nm con tracción total 4 y caja Tiptronic de 8 velocidades. BMW Serie 3. Develado mundialmente hace apenas dos meses en París, Colombia será el primer país de América que vea en vivo este modelo, la séptima generación del producto más vendido de la marca de Múnich. Estrena diseño exterior, tiene un nuevo tablero de instrumentos y es más grande que el modelo anterior. Suzuki Jimny. Es un particular campero, de tamaño muy contenido y características reales de 4x4, con motor 1.5 de 100 caballos. Es uno de los modelos más esperados del salón. Kietonic. Se trata de la versión realzada del río para adquirir un aspecto de crossover. Tiene tracción delantera y motor 1.6 de 110 caballos con caja manual o automática, ambas de 6 velocidades. Esan John Musou. Regresa este nombre, que ya se usó en un SUV de la marca, pero ahora bajó una carrocería pick-up de doble cabina que antes se conocía como Action Sports. El motor es 10 el 2.2 de 180 caballos y tracción 4x4. Honda. Traerá a exhibición un Civic Type R con motor VTEC Turbo 2.0 de 320 caballos y caja manual de 6 velocidades. La idea es probar el mercado nacional y la reacción del público para estudiar su posible comercialización en el país. Javal H6. La submarca de lujo de Great Wall presenta esta SUV con motor Turbo 2.0 de 195 caballos y caja automática de 7 velocidades. Estrena vitrinas en el país de la mano de los ecuatorianos de Ambacar. Ram 700. Esta marca, perteneciente al grupo FCA, ahora renombra algunos productos de Fiat ensamblados en la región, como los pequeños Pick-Up 700 Express y V700 Rapid, que debutarán en el salón. Jaguar E-Passe. Es una SUV mediana con todo el lujo y el equipamiento del fabricante inglés. Lleva un motor Turbo 2.0 de 250 caballos y caja automática de 9 velocidades con tracción total. Mercedes-Benz Clase A. Totalmente renovado, el escalón de entrada al fabricante de la estrella de tres puntas es un derroche de tecnología e interactividad. Estrena un nuevo motor 1.4 Turbo de 160 caballos con caja automática de 7 velocidades. Kia Stinger. Es un fastback con prestaciones que llevan genes deportivos. Llega con la intención de tantear el mercado y ponerse a disposición del público solo bajo pedido. Tiene un V6 Turbo de 3.3 litros y 365 caballos con tracción integral. Kia Niro. Es un hatchback híbrido con aspecto DSUV. Tiene motor 1.6 a gasolina de 110 caballos y una unidad eléctrica de 37 caballos, para hacer 150 caballos en total. La caja es automática de 6 velocidades. Mercedes-AMG GT Zero Udster. Una de las estrellas del salón. Es un deportivo de altos vuelos y carrocería convertible. Tiene un motor V8 4.0 con doble turbo al que le sacan 550 caballos para alcanzar 315 kilómetros por hora y llegar a 100 kilómetros por hora en 3-7 segundos. Subaru Forester. Quinta generación de esta SUV que se venderá en el país en 5 versiones y con motores 2.0 y 2.5 litros, todos con la tracción total ya tradicional en la marca. Hyundai Loniq. Comienza la comercialización en firme de este modelo híbrido no enchufable en Colombia, con motor capa 1.6 de 103 caballos y una unidad de potencia eléctrica de 44 caballos para un total conjunto de 147 caballos y 265 Nm de torque con caja automática de 6 velocidades. Porsche Cayenne. Debuta la tercera generación de esta camioneta con nuevo aspecto exterior, cambios en el interior y mejoras en los motores para las tres versiones que se comercializan en Colombia.